Fue en 1978 cuando María Dolores Lobato abría su primera tienda en la calle Ancha, en Algeciras, la juguetería Los Pitufos. Un establecimiento que se ha ido adaptando a los nuevos tiempos y que en la actualidad, 38 años después, sigue siendo una de las jugueterías destacadas en la ciudad. Ayer, María Dolores recogía el galardón Mujer Empresaria del Año, en un acto celebrado en el Ayuntamiento, donde recordaba sus inicios en el mundo empresarial. Hace 40 años, más o menos, empezamos la tienda en la calle Ancha, con el nombre de juguetería Los Pitufos, a la que la abrimos mi hijo Quique y yo. Estuvimos todos bien, trabajando mucho y la abrimos con un poquito de miedo y con el deseo de tener una empresa nuestra. Al fin vimos que la empresa iba para arriba y entonces ya se vino mi marido con nosotros y formamos los tres una empresa. Junto a María Dolores también han recibido el galardón Mujer Empresaria del Año, María Cabrera Cueto, dueña del Bazar Segura, y Beatriz Pérez Gómez, titular de un puesto del Mercado Ingeniero Torroja de Productos de Alimentación. Agradecerle de nuevo al Ayuntamiento el que me haya otorgado este premio y que parte de él es de mis padres por haberme dejado en el negocio, porque si no a lo mejor este premio no me lo hubieran dado, porque estaría en otro sitio a lo mejor no me lo hubieran dado. Estoy muy agradecida, que digo a mi público de Algeciras que los quiero con locura, que me lo da todo, a mi gente, toda mi gente, a mis nietos, a mis hijos, que las guapas tú, que los quiero con locura, esas mis nietas. Y ya está, que voy a decir que gracias, gracias, y no voy a llorar, no voy a hablar más porque sé que voy a llorar un poquito. Por su parte, el alcalde de Algeciras, Cosina Zelandaluce, ha destacado de las premiadas que son Mujeres Decididas y Valientes, mujeres que tomaron las riendas de su vida y emprendieron un negocio en un momento fundamental para Algeciras. Ellas tienen todas las dificultades porque tienen que ser las mejores empresarias y tienen que ser el mejor sustento a la base de la familia. Así que por eso es por lo que tanto y tanto se merecen ellas y son el ejemplo de tantas mujeres y de las madres que son al fin y al cabo las que sustentan el barco más importante, el núcleo más importante de nuestra sociedad. Y ese barco es la familia y el mejor de los pilotos, el mejor de los capitanes, el mejor de los marineros, el mejor de los sustentos son las madres. Así que para todas ellas, felicidades. El galardón Mujer Empresaria del Año que pone en marcha cada año el Ayuntamiento de Algeciras a través de la Delegación de Fomento Económico y Empleo pretende reconocer y poner en valor el papel de la mujer en el desarrollo económico y empresarial de la ciudad.